...reparado, son peligrosos, y uno de esos impactos, hace muchos años, lo hizo retirar, amigos, y sin embargo está aquí, dándolo todo por nosotros, por el universo, por la industria, y por un título muy prestigioso, ojo, mira, que no le quita los ojos de encima al cartel de WrestleMania, emocionado del universo aquí, nadie en casa que vea una rana del campeón, como se eleva, y con las rodillas, el chango, ¿Qué? Oh, el dorito va directamente al brazo, oh no, candado cruzado, candado cruzado, con el resguardo para una posible salvación del campeón, pero mira la fuerza que tiene, mira como se arrastra, se arrastra, se arrastra, está bien, pero está llegando, a paso de tortuga, pero llega, es para ser campeón, es para ser campeón, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, el candado cruzado fue espectacular, pero repito, la juventud de Fury siempre va a ser una carta a favor de él, siempre. Bueno, la juventud como todo se acaba, así que tampoco se siga recortando de ese lado por mucho más tiempo, bueno guapá, pero mientras tenga la edad que tiene, espérate, uno, y dos, y tres, pero bueno señor, árbitro, desperdiciando la oportunidad, quién sabe, si me hiciera lógicamente, sin trampa, también te sale con la... No, 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 cuidado, lo reviente, uno, y dos, y... Ah, directamente al esquinero, y... Y ahí está un down, y ahí está un down, dice que no ha hecho, hace lo que puede para acabarlo donde esté, lo enviste en el centro del ring, pero desde todo, le ponte el verso encima. estuvo papá se le engancha la pierna hubiese sido final de la historia en este momento es como si el título de eeuu con una papa caliente y se la pasan de las manos del uno al otro y nadie gana aquí buscando un título después de demasiados años de no tener que estará pensando en la cara me preocupa conocemos ese rostro casi cara de concierto de conocemos ese rostro conocemos ese rostro y además está en su casa no olvidemos estamos en canadá y ahí hay campeón 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 se está subiendo la gata la batea esto es exactamente lo que necesita escuchar este amor en su tierra natal y parece que va a terminar el trabajo para ponerle fin a esto el campeón para retener el enganche uno y dos y tres papá aquí hay materia que contar te lo dije tú pensabas que fin se iba a quitar con esta pero así es que va a ser campeón de eeuu para siempre mira la culpa no es de hombre si pasan cosas que lo ayudan no va a decir que no se le debía hacer un regalo es de esa mano aquí el rollo de hecho aquí el rollo de el valor totalmente desanado amigos lo que pasó en el inicio en chamber no podía quedar impune la distancia la distancia directamente al cuerpo ya bastante mal de edge ya lo he dicho el que lleva la victoria no es quien levanta el brazo el que lleva la victoria es el que queda en pie h vía esto terminado pero no 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 segundos de la campaña en su casa frente a su gente es la forma en que ha hecho hubiese querido terminar esta transmisión de bomba pero Creo que Finn Balor Tenía otra idea Aquí entra El combate continúa Y vean todavía Lo logró la navajita Que acá se le da la victoria Lo revienta el campeón Y ahí Ahí En la corte intermedia Recibe la escocada final Para el 8-10-down Bueno, no fue la noche de Edge Pero estoy seguro Que la gente disfrutó Tenerlo aquí En su casa Más Más No, no, no ¿Sabes qué? Más ir en Edge Cosa que me gusta Camino Versomania Gracias